La tranquilidad que hasta ahora había sido el sello de identidad de estas urbanizaciones de paracuellos del Jarama parece ponerse en duda. Todo ello propiciado por el aumento de robos y atracos y sobre todo por el suceso del pasado 8 de febrero, donde una joven sufrió un intento de secuestro. Pues dos hombres intentaron meterla en un vehículo, que algunos dicen que si fue una furgoneta, otros que si fue un coche rojo. El caso es que la introdujeron en el vehículo y se la llevaron a un descampado. Y luego pues por fortuna la chica consiguió soltarse de los secuestradores, según ha comentado a la Guardia Civil, pues dando patadas. La policía busca ahora a un hombre con un perro que por lo visto ayudó también a liberarla. Pero este no es el único suceso de este tipo. Hubo otro intento de violación por parte de los jóvenes a una mujer, pero bueno, no trascendió la cosa más. Pero la mayor lácra que se ha instalado en esta localidad madrileña son los robos. Pues aquí sí, aquí hay robos, hay continuamente robos. Aquí en Miramadrid muchísimos, a los chalés. Creo que sí que había habido, es que hay muchas casas vacías por aquí, durante el día, pues no están trabajando y yo creo que por eso hay tantos robos. Y luego con la crisis que tenemos, claro. Sé que la comunidad han robado un par de veces en el garaje, han entrado al garaje y han robado en los coches. Que habían intentado entrar en cinco casas, pero vaya, no es mi caso. Lo de los robos esos de los coches y lo de las mujeres ya que la han violado, no sé qué. Que habían robado cobre, que sí, también en el mercadona ese donde las pizzerías y eso. Los vecinos ahora no pueden dormir tranquilos por los rumores de robos que se escuchan a diario, viviendo en un permanente estado de alarma.